¡Hola! ¿Te cuento un cuento? ¡Viva México! Fue el saludo de Luis al llegar a la escuela. ¿Qué pasó? ¿Por qué saludas así? Le preguntó Raúl, su mejor amigo desde la resbaladilla. ¿Pues qué acaso no sabes qué día es hoy? Dijo Mariana, que estaba usando el columpio. Raúl se deslizó por la resbaladilla y corrió a buscar a mi Susi. ¡Mi Susi! ¡Mi Susi! ¿Qué día es hoy? Preguntó ansioso. Adriana, que pasaba por ahí vestida de azul, dijo, es día de traer juguetes a la escuela. Y siguió su camino con su conejita de pelucho bajo el brazo. En ese momento son el timbre y todos los niños corrieron a formarse como todas las mañanas. A Raúl estaba a punto de olvidársela que quería saber por qué Luis había dicho ¡Viva México! Cuando al ver a sus compañeros en la fila se dio cuenta que varios tenían en la mano una bandera de México. Al ver las banderas, Raúl supo por qué había saludado a Luis diciendo ¡Viva México! Raúl pidió la palabra levantando la mano. ¿Qué pasa Raúl? Preguntó mi Susi. ¡Ya sé qué día es hoy! ¡Es el Día de la Independencia! ¡Sí! exclamó Sara. ¡Es como el cumpleaños de nuestro país! Hoy recordamos cuando en 1810, don Miguel Hidalgo y Costilla tocó la campana de Dolores. Dijo Juan. ¿La campana de Dolores? ¿Por qué tocó la campana de una niña? Cuestionó Alberto. Dolores no es una niña. Reaccionó Alicia. Dolores es el nombre de un pueblo. ¿Verdad mi Susi? Tienes razón, Alicia. Mi Susi confirmó. La campana de la que estamos hablando estaba en un pueblo llamado Dolores. Cuando los habitantes escucharon, supieron que había llegado el momento de luchar por la independencia de México, explicó la maestra. Desde entonces, cada 16 de septiembre, festejamos nuestra independencia. Por eso, durante el mes de septiembre, por doquier se ven colores de nuestra bandera, verde, blanco y rojo, y con mucho entusiasmo decimos ¡Viva México! Seamos muy felices siempre.